Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad hablaremos sobre ¿Cómo será el iPhone 12? Entonces comencemos ¿Cuándo sale el iPhone 12? Lo sabemos, ¿no es la primera vez que tecleas esa duda en Google en los últimos 5 meses? ¿Has oído que tiene un diseño que recuerda al iPhone 4? ¿Has leído o creído leer que su diseño es casi igualito al iPhone 5? ¿También te han contado que va a llevar el procesador a 14? ¿Motivo por el cual no has querido comprarte un móvil nuevo todavía a ver que tal sale? Y sabemos que el iPhone SE ni te lo planteas, básicamente porque tú necesitas que el dispositivo tenga una pila a nivel Huawei. El iPhone 12 o mejor dicho los nuevos modelos iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max vamos a hablar con propiedad, no llegarán al mercado antes del mes de octubre, pero no te hagas muchas ilusiones hasta la campaña de navidad. Habitualmente, los nuevos modelos de iPhone de Apple aterrizan a mediados de finales del mes de septiembre, rodeados siempre de un gran lanzamiento internacional, pero los retrasos en la producción provocados por la pandemia han hecho que su lanzamiento se retrase y no se produzca hasta algún momento entre octubre y diciembre. El anuncio oficial de los nuevos modelos tampoco está claro que se produzca en septiembre, los eventos de presentación suelen celebrarse entre el 10 y el 12 de ese mismo mes, aunque todavía no se ha convocado el correspondiente a 2020. Así que la fecha de lanzamiento oficial como es habitual de Apple no hay y el único rumor razonable confirmado es que los nuevos modelos entraran en la producción en el mes de julio. Aunque si hacemos caso a los rumores que apuntan a que las pantallas OLED están dando problemas en los modelos iPhone 12 y iPhone 12 Max que son los dispositivos que realmente le interesa que funcionen a Apple, tampoco debería nadie poner la mano en el fuego, pero ahora vemos lo que se sabe del iPhone 12. Este dispositivo tiene el serio reto de superar al iPhone 11, pues este dispositivo acertaba en precio, cámara y su calidad, pero claro estoy hablando netamente del iPhone 11, no de sus versiones más potentes. El único problema, y es ahí donde entendemos que entre este iPhone 12, era que la gente al final no estaba contenta con el iOS 13 y no tenía la opción de carga rápida. Luego los modelos más caros ofrecían una pila igual de potente, pero no terminaban de convencer a los consumidores que tenían opciones mejores y más baratas con otras compañías. El iPhone 12 son en realidad 4 modelos, el iPhone 12 de 5.4 pulgadas, el iPhone 12 Max de 6.1 pulgadas, el iPhone 12 Pro de 6.1 pulgadas y el iPhone 12 Pro Max de 6.7 pulgadas. Todos los analistas del mercado y todas las filtraciones están de acuerdo en este punto, tampoco parece haber dudas sobre el hecho de que todos los dispositivos iPhone 12 contaran con pantallas OLED y conectividad 5G, aunque no está del todo claro que esta opción se ofrezca en Europa, o al menos que se ofrezcan en los modelos más baratos, el iPhone 12 y el iPhone 12 Max. La serie iPhone 12 contaría con dos cámaras y la serie iPhone 12 Pro además aumentaría en sus dos dispositivos Pro y Pro Max una frecuencia de actualización de 120 Hz y tres cámaras traseras más un sensor líder. Se espera que el iPhone 12 con sus dos cámaras traseras tengan un precio de $649. El iPhone 12 Max se situará en $749, el iPhone 12 Pro que tendrá tres cámaras traseras más un sensor líder llegará hasta la mágica cifra de $999 y el iPhone 12 Pro Max con una pantalla de 6.7 pulgadas costaría alrededor de $1,099. A continuación tendremos las filtraciones que tenemos a fecha de hoy de cada uno de los nuevos modelos del iPhone 12. Empezaremos entonces con el iPhone 12 normal. Tendría un panel OLED de 5.4 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080. Algunos analistas apuntan que la pantalla introducirá la tecnología G-Octa, lo que significa que el sensor táctil estará integrado directamente en la pantalla y tiene sentido para mejorar lo que ya ofrece el iPhone 11. En lo que se refiere al hardware, se espera que el iPhone 12 cuente con el procesador A14, 4 GB de RAM y una opción entre 128 y 256 GB de almacenamiento. Al igual que el iPhone 11 este modelo se apoyará en cámaras traseras duales. El iPhone 12 Max contará con un panel de 6.1 pulgadas, vendrá con el mismo hardware que el procesador estándar del iPhone 11, es decir el A14, e igual configuración en memoria RAM y almacenamiento. Este dispositivo también contará con cámaras duales, pero la diferencia estará en la pantalla. El iPhone 12 Max tendrá un panel OLED con una resolución de 2532 x 1170 y también tendrá un sensor táctil. El iPhone 12 Pro tendrá un panel OLED flexible de 6.1 pulgadas con resolución de 2532 x 1170 píxeles junto con soporte G-Octa. Existe la posibilidad de que la pantalla de este teléfono admita una frecuencia de actualización de 120 Hz, como apuntábamos antes. El modelo Pro será de 6 GB de RAM, también con tecnología A14 y con opción de almacenamiento de 128 GB a 512 GB. Aunque en este punto es importante mencionar que según los rumores más fuertes, establecen que la serie Pro presentará cuatro lentes traseras, con un sensor principal de 64 megapíxeles y un sensor líder. Ahora por último tenemos las características principales del iPhone 12 Pro Max, que contará con el mismo RAM, mismo almacenamiento y misma calidad de cámaras que el iPhone 12 Pro, solo que con un panel OLED de 6.7 pulgadas. La resolución podría ser de 2778 x 1824 con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Y para finalizar este video, coméntame ¿Qué te parecen las características de los nuevos dispositivos de Apple? ¿Crees que valga la pena el cambio de un iPhone 11 a uno de estos nuevos terminales? Escríbeme en los comentarios para conocer tu opinión. Nos vemos en una próxima oportunidad, hasta pronto amigos.